La Virroja Sub-20 no está pasando bien en Ecuador. El equipo dirigido por Pedro Sarabia no conoce de victorias. Hasta aquí lleva un empate ante Colombia y una derrota ante Brasil dentro del grupo A. Paraguay deberá lograr una victoria ante Chile para seguir con vida en el sudamericano y definir en la última fecha con Ecuador su clasificación a la hexagonal, donde le permitirá pelear una de las cuatro plazas para el Mundial de Corea del Sur. Cabe recordar que clasifican los tres primeros de cada grupo al hexagonal final. La tabla queda así en el grupo A. Brasil con 7 puntos, los CIE Ecuador con 4, Chile con 2, Colombia con 1 y Paraguay con 1. Para La Nación, soy Eder Cantero.